Ana María tiene información al respecto. Claro, vamos a repasar chicos esta información que la daba a conocer el propio ministro, coordinador de gabinete de la provincia, Víctor Kramer, a través de su cuenta de Twitter. Sobre todo a este sector que se quedó fuera de la provincia, ya sea por estudios, ya sea por salud. El mismo ministro dice, informó que las personas residentes en Misiones que se encuentran fuera de la provincia deberán comunicarse con la Casa de Misiones y publica en su cuenta un número de celular 11-62-36-0836 para ser empadronadas y proceder a la evaluación de conveniencia y oportunidad de su ingreso al territorio misionero. Lo publica a través de su cuenta y también hay un dato a tener en cuenta. Hasta ayer eran 400 las personas, además de varios, en corrientes por trabajo y están sin ingresos. Esta situación también se da, ¿no? En la Casa de Misiones se elabora un registro de personas que viven en Misiones y quedaron en otros puntos del país. El dato a tener en cuenta es que hasta el día de ayer eran 400 las personas, además de varios en corrientes por trabajo y están sin ingresos. Así que, para comunicarse, 11-62-36-0836. Ese es el celular. Lo decimos porque sabemos que acá hay muchos familiares que nos están mirando, digamos, y dicen, bueno, es la oportunidad por ahí para mi hijo o para algún familiar que se quedó en otra provincia por una cuestión de salud y quiere regresar. Ese es el número de teléfono. 011-62-36-0836. Ese es el número de teléfono.